¿A qué hora sale Julio Colacios hoy? Pues dos y veinte. Las principales funciones son la vigilancia de entradas y salidas de entornos escolares, así como tener una relación a nivel multidisciplinar, tanto con trabajadores sociales, psicólogos, directores de los centros escolares, el control del consumo de sustancias estupefacientes, así como la vigilancia del menudeo en los parques de la localidad y zonas contiguas a los institutos. Emisora central para todos los indicativos. Desde la emisora central recibimos todos los avisos e incidencias de los vecinos y desde los patrullos de seguridad ciudadana son los primeros en personarse en el lugar. En media hora está previsto realizar un control de seguridad en Boulevard Picos de Europa. Desde la unidad de medio ambiente realizamos muchísimas funciones, entre ellas al tener un término municipal bastante extenso, realizamos seguimientos de residuos, vertidos y también campañas en parques, parques infantiles y tema de perros sueltos. Cumplís fielmente con las obligaciones del cargo de oficial del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Es la primera mujer oficial de la policía local. ¿Esto para ti qué significa? Pues mira, concretamente vivo 30 años, hace poco que los he cumplido. Para mí ha sido una gran satisfacción y además el mismo día que eché la instancia me comprometí conmigo misma y con mis compañeras que iba a sacar esta posición adelante. Buenas noches chicos, voy a proceder a informaros de cómo vamos a distribuirnos esta noche el servicio. Yo la verdad es que me siento afortunado y muy orgulloso de tenerla a nuestro lado trabajando con nosotros. ¿Y cómo fue el proceso para poder ascender? Pues realmente ha sido muy complicado. Tienes que tener en cuenta que hoy en día nos resulta muy difícil conciliar nuestra vida laboral, nuestra vida familiar y además tener tiempo para los estudios. Policía judicial atestados, hoy tenéis campaña de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Con mis compañeras estoy intentando que ellas también tengan ganas de ascender y sigan mi mismo camino. Las mujeres en la policía es muy importante nuestro papel. Somos igual de valientes, igual de fuertes que cualquier hombre. El papel de la mujer en el cuerpo de la policía es de vital importancia, como por ejemplo la violencia de género. Vengo de familia de policía y mi vocación desde chiquitita ha sido serlo y he trabajado muy duro para poder conseguirlo. A todas las niñas os recomiendo esta profesión porque es la más bonita y la más reconfortable que podéis esperar en esta vida. Hemos hecho muchos avances pero aún queda mucho que conseguir. Desde aquí animo a todas las niñas que quieran ser policía a que luchen por sus sueños.